Buenas, buenas tardes, noches, porque son ya las 9 y cuarto. Este es el vídeo de la compra semana, que hemos tenido que ir ahora porque me ha salido más trabajo para los fines de semana y no voy a parar ahí el sábado para la semana que viene a hacer la compra. Así que hemos ido ya y me he quitado la compra de en medio de la semana que viene. Aunque así que, ¡dentro vídeo de la compra! ¡Para un mundo mejor! No portaciones en vano, casi llegamos, poco a poquito, la meta alcanzamos, estamos en victoria, canta conmigo y grita. ¡Oh, oh, 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 oh! Pues bueno, empezamos. Vamos, perdonadme los pelos y las pintas, como yo os digo, pero es la ropa de trabajar de todo el día. Me he tirado todo el día y ahí es la ropa. Primero voy a enseñarles a los chinos lo que he comprado, que en los chinos han sido 12,85 euros. Ahí lo veis. He comprado... Esto que se ha quedado así, un pegatino, aquí está la pegatina aquí. Un posaplato para cuando laves los platos, para que escurra el agua, para cambiar este y tirar este a la basura y poner este nuevo aquí. Eso, el posaplato. El esterillo del fregadero, que lo voy a tirar también y lo voy a poner nuevo, que mirad. El esterillo, que la Yona se ha enamorado de este y dice que es para ella, le he dicho que no, porque tiene pececitos. ¿Qué más? La tabla aquella de madera que veis, ahí, va a la basura, porque está muy fea ya y no se le va. Entonces he comprado dos, carne y verdura. Y tengo otra blanca, que es blanca y azul, que es el de pescado. Para no mezclar, que no me gusta mezclar. Las galletas de la cocina, que están muy feas y las voy a tirar y he cogido, galletas nuevas, grises y azules, como yo tengo azules. Es que están, que pensaréis que está sucia, pero es que no se le va. Tiene las manchas ya y huelen fatal, van a la basura todas. Ni la echa el de jía, como le he hecho, nada. Pues un paquete de cinco que me ha costado dos euros. Está muy bien de precio y son de hasta de microcibio, muy bien. A ver si mi pollito, como yo le digo, mi poli, el agaponi, no rompe este nido, porque el otro que lo compramos, la ha roto. A ver si este que es de madera, es posible que no lo rompa. Mirad cómo es. Que tiene una puertito para abrirle y le he comprado una... Trapillo de estos ecológicos, que es un rollo, que vale un euro noventa, creo que me ha costado un euro noventa. Hay cinco... Balleta microfibra, no. Tabla multiuso. Balleta rollo colozca, un euro veintidós. A ver si es posible, para metérselo dentro, que haga nillo, que no lo pique y lo rompa. Y una balleta para los cristales, que he comprado en los chinos. Esto es lo que hemos comprado de los chinos. Ahora vamos con lo de LIDL. Pues bien, vamos con lo que he comprado, el Lidl, el Lidl Anzio, tengo todos los tickets en una bolsa y no sé en qué bolsa, aquí, este es de Mercadona y este es de Lidl, el Lidl Anzio 28 con 20. Hemos comprado tacos de estos Bells, carne de esta para hacer los montaditos y para hacer los tacos Bells, que lo vamos a hacer con esta carne, hemos comprado de estas de cerdo y de pollo, que las que tengáis Lidl de cerca os lo recomiendo un montón esta carne porque está buenísima. Un polo de estos de Calipo para Joana, que los voy a meter ya en el congelador, frigo dedos para Pedro, que ha querido, bombones de estos blancos que son como los almendrados para mí, y Diego que ha querido por los platos. Y para mañana que voy a poner arroz y no tenía pescado, he comprado una bolsa de anilla de calamar, así, unos cuantos mejillones que ya tengo para dos veces hacer arroz y almejas, que son muy buenas también las del Lidl, esto es lo que hemos comprado del Lidl, así como he dicho 28-20. Voy a meter esto en el congelador y continuamos. Pues bien, continuamos. Voy a quitar esto de aquí, que es el preparado para hacer el arroz, que ya le saca para que se descongele y se termine de hacer. De descongelar, claro. El céntico yo estoy yo y tonta. Y hasta ahora, como yo digo, me falta el Nidona. A ver, vamos a por Mercadona. Bien, esta bolsa no la voy a subir porque esta bolsa es un paquete de cerveza para Diego y cuatro paquetes de Coca-Cola, de marca Cola de Hacendado, como siempre. Esto para acá. Esta bolsa, para arriba. A ver, de aquí he hecho la compra grande porque del Mercadona es donde más me gusta. Medio melón, que ha costado el melón 2,43, que está muy bien. Medio melón porque tampoco son, o le da mucho por comer frutos o no le da por comer nada. Yo intento que siempre coma, pero como suena así. Medio sandía, que esta también ha costado 2,10 euros. Ahí la sandía. Y ahí el melón. Continuamos. Esta toca. A ver. Panda hamburguesa. De esto de mantequilla porque a mí los del sésamo no me terminan de gustar. Entonces hemos echado 6. Hemos echado 6 paquetes de esos de 6 hamburguesas. 6. A ver. Paquetes de ya te como. He echado 4 de estos de soja. Como siempre. Y 2 de pollo frango de este que le gusta a las niñas. Tiene que estar. Aquí hay otro y aquí hay otro. ¿Ves? Los 4 de estos. Continuamos. 2 paquetes de estos de jamón que tiene que haber otro por ahí. De estos de taquitos de jamón. De los mini. Yo compro siempre de los mini porque los otros me parecen muy grandes, muy empalagosos. Y compro de los chicos. 2 paquetes de codillo. De cerdo. Estos están buenísimos. Están riquísimos. Este me ha costado 4,54. Y este 4,54 también. Los 2,4,54. Están de rechupete. Con el cera yohana. Una malla de cebolla. La voy a poner por ahí. Un paquete de cereales para Joana. Una caja. Y hay otro por ahí papel. Un tarro de estos de mojo picante. Un paquete de sal de 2 kilos. De sal. No digo yo que estoy espesa hoy ya del todo. De azúcar. Sal. La sal que me falta a mí ya hoy en la cabeza. Madre mía cuando acaban estas horas del día que mal estoy. Un pollo a sapar domingo. El pollito. El pollo. El pollito. Un paquete de estos de... Pedro, llévate la bolsa esta. Allí al salón. Que la doble papá. Un paquete de estos de 3 pimientos de tricoló. ¿Cómo se llaman? Tricoló. Pimiento tricoló. A ver qué más. Oh. Ok. Una bolsa de arroz tres delicias. Esto es para una noche y te he sacado a pulo, como yo digo. Arroz tres delicias. Churros. ¿Cómo dice el Pedro? Churros. A ver. Churros. ¿No son churros? Sí. ¿Cómo son? Churros. Churros. En vez de churros, churros. Con chocolate. Con chocolate, sí. Venga, vete allí. Estoy grabando el día. Venga, cariño. Un de vainilla para Diego, que este se lo va a beber. Es que dice que son de trago el hombre. Un batido de un litro y dice que son de trago. A la que se los bebe con tirón por la noche. Fresquito. Hay otro de fresa, tiene que haber. Cuando yo a los niños le hago a otras delicias por la noche, comen los niños y Diego con la bolsa. Y yo como este. El arroz con pollo asado, este está. ¿Cómo está? De rechupete. De rechupete. Para mañana el arroz, como me lo tengo que dejar hecho por la noche, brillante. Para que no se me pase y esté bueno. Y para mañana he cogido también de este que no tenía, cardo de marisco y para ella que no tenía. Como estaba diciendo que se me ha cortado. Vinagre de... Me voy a echar jabón en la boca a ver si se me aclara. Vinagre de limpieza, que yo lo utilizo para limpiar las ventanas, los cristales que me gustan mucho. Los culos de las sartenes, los culos de la olla. Yo que sé, desinfecto un montón los cuartos de baño, pero las ventanas las dejas impecables también. Vinagre de limpieza, los productos los voy poniendo abajo y no me molesta. Limpiabate, que dice mi Diego que yo utilizo el azul. Y el rosa, que yo sepa el rosa, pero bueno. Y el nana. El limpiabaño. Una botella de lejía. De limón, que es la que más me gusta a mí por olor. Que por cierto, hoy las masas me las he echado a perder con la lejía. Las masas negras. Suavizante del azul. Pedro, vete allí con la tata. Que es el que yo siempre utilizo. Ya sabéis, las que me sigáis en los demás vídeos, que es el que me gusta. Además, está llana de preguntar y que sabe decir cuáles me gustan. Dos de estos de enchufe de tres. De spa, que le he echado los dos iguales. Uno que lo tengo en el baño y otro que lo tengo en el dormitorio de matrimonio. Y dos de estos de un solo ambiente a dos. Que este es para el cuarto de la Joana y este es para el cuarto de Pedro. Porque el que tengo en el salón tiene todavía un pasín que no hace falta. A ver. Esto es novedad. La han traído en Mercadona. Que nunca han traído de estos. Espérame que se me va el móvil. A ver. Pues como estaba diciendo, que he tenido que parar porque se me escurrió el móvil. Que yo siempre le he comprado en el Carrefour las pastillas estas para echarlas en la cisterna. Y la han traído en el Mercadona Nueva. Pone novedad. Supongo yo que serán lo mismo que las de Carrefour. O mejor. Estas son con efecto lejía. Así que luego cuando las pruebo diré si son iguales o no. A ver. Esquema. Una crema del pelo de la mía. Que esta deja un brillo súper chulo. De verdad que deja el pelo muy limpico. Y un bote de gel de leche y miel. Toma Pedro, otra bolsa. Ay que me va a tirar trípode. Un bote de estos de gel. Más cosas. Uf. Quedan dos bolsas. Aquí otra. Y nada. Pedro, vete a ti con la tata. No voy a dos. Pásalo. La tata ¿dónde está? Ah, terminando las hojas de beberes. Sí. Un kilo de pimientos verdes. Finos para freír. Por ahí. A ver. Dos pimientos rojos de los grandes. También. Epa. A ver, ¿qué más? ¿Cómo va a faltar en mi casa? Estimeles. ¿No pueden faltar? Echa. Un paquete de estos de 12 estimeles de LK6. De fresa morango. ¿Cómo va a faltar en mi casa? Yo voy a decir de estos que hay algo de fresa que me encantan a mí. Estos están. De verdad que están buenísimos. No es por decirlo, pero es que están riquísimos. ¿Qué buscas? Agua. Ahora no, espérate. Cariño, ahora te las llevo yo. Vale. Esto, griego. Vengo agua. Bien. Continuamos. Un paquete de un kilo de alas de pollo. Que están luego yo. Están muy bien de precio. Luego yo las apaño, las arreglo, las descongelo el día anterior. Y las apaño y las arreglo. Están buenísimas. El batido de fresa que os había dicho que había. Y dos batidos de chocolate. De con leche. Que es lo que yo compro porque no me gustan los chocolates. Los de chocolate solo no me gustan. Una pizza de estas artesanas de pollo y frango. Aunque salen más caras, un poquito más caras, pero están mucho más buenas. Están más ricas. Y una pizza serrana. Dejamos serrano de las mismas, de las caseras, que están mucho más buenas. Que estas otras, que son las que se compran yo a mi Pedro. Toma, Pedro, otra bolsa. Que a mí me gustan mucho más estas que estas. Y valen creo que son 40 o 50 centímetros más caras. Y la última bolsa. La tenemos aquí. Es. Los cereales de Pedro. Que se han cogido esta vez los chocapí. Sí. Son los chocapí. Chocodad y chocolate, pero son chocapí. Pechuga de pollo, ya está. ¿De qué he dicho? ¡Oy, qué he dicho de polla! Gordo, pechuga de polla. He dicho un pupo, me va a echar picante la boca. ¿A que sí? Pechuga de pollo, ya está, finas hierbas. Pedro, es que a las palabrotas le dice que son pupo. ¿Eh? Dos paquetes de estos, de seis cartones de tomate. ¿Frito? ¿A ti te gusta el tomate? Si fuera por Pedro, estaría todos los días comiendo macarrones con tomate. Este está hecho. A ver. Dos bandejas de estas de pichos. Pichos. Ahí está. ¿Qué más? Una bandeja de sarchichas frescas, de longanizas frescas. Una bandeja de sarchichas de vacuno. ¿Qué está ahí? La otra bandejita que os he dicho de taquitas de jamón en el cabello. ¿Sabías nada? Un paquetito de estos de longanizas frescas. El cartón de chocolate para los churros. Dos de alioli, porque sabéis que soy fanática del alioli y me encanta. Dos de alioli. Y uno de mojo suave para los niños. Pues bueno, el mercadón ha sido total. En total, 126 con 18. En total la compra, pues a unos 140, 150 euros, ¿no? Semanales. Para las letras chinas. Y hoy va de naranja. Parece un polo de naranja. ¿Eh, Diego? ¡Dieguito! No está, no quiere estar. Pues bueno, pues esta ha sido la compra para toda la semana que viene. Espero que os guste el vídeo. Dadle al like, suscribiros y activad la campanita. Así que, ¡hasta el próximo vlog!